hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 157 del juego brain test yo soy ara y te voy a recordar que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo en este nivel tenemos arregla el reloj por favor y lo que debes de hacer para eso es con tu dedo mover la manecilla de los minutos hacia atrás gracias por ver este vídeo si te gustó o te sirvió de ayuda por favor dale a me gusta yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo